9.46 horas, seguimos en desayunos informales, dejamos Uruguay y nos vamos a Ponsonby Land. Vamos a hablar con dos realizadores que están buscando financiación para un documental que trata sobre Lord Ponsonby, se llama Ponsonby Land y trata sobre una hermandad oculta entre Uruguay y Bélgica que gira alrededor de la figura de Lord Ponsonby. En 1826 este diplomático británico fue enviado a Sudamérica por su gobierno para interceder entre la guerra que estaba librando el Brasil con las Provincias Unidas del Río de la Plata y de sus gestiones, es un tema de debate permanente, algunos creen que fue decisivo para que Uruguay fuera un país independiente, algunos creen que influyó, aunque no de una manera tan determinante, el asunto es que evidentemente sí influyó. Ponsonby, unos años después, aplicó una receta parecida para dar nacimiento a Bélgica y separarla de los Países Bajos. Para conocer más sobre este proyecto recibimos a Ramiro Cabrera y Pablo Ibáñez, bienvenidos. Enhorabuena, bienvenido. Gracias por venir. Gracias por el café, como les decía. Nos despertamos hace rato, pero venimos de un trajín que... Viene bien. ¿De largo? ¿Eh? ¿De largo no? No, no, venimos de largo de días. ¿Cómo pusieron el foco en Lord Ponsonby? Y es un nombre que casi siempre se habla muy poco, ¿no? En la escuela, en el liceo. ¿Cuánto se le dedica? Ha sido ocultado. Un párrafo, una página y tan rápido pasás a otra cosa. De hecho, en algunos lugares, no sé, pasa la fortaleza del cerro y está como toda la génesis del Uruguay desde el Big Bang, así. Y hay como un pedazo del 26 al 30... Oculto. No sé si oculto, pero no se sabe qué pasó, mucho. Y a partir de ahí, fue como entrar a ver qué más encontraba. Y siempre se habló de la parte de Bélgica y el año pasado fui por ahí y hablaba con la gente, nadie tenía idea. Pero se capta en el aire que son muy diferentes a nosotros, los belgas, pero se nota que son como una nacionalidad construida joven y que hay todavía fisuras en esa construcción, digamos. En el relato nacional. En el relato nacional, sí, es más complejo, es más complejo el caso belga, pero... Claro, y siempre se dice que a Lord Ponsonville le fue mejor con Uruguay que con Bélgica, no sé si eso está en el proyecto, porque los belgas están divididos en con mitades. Sí, sí, como hemos dicho por ahí también, parte de la maestría del Lord era pasar desapercibido, era sugerir, nunca proponer. Además, en el caso de Bélgica, estuvo transcurriendo entre las balas, estuvo en territorios que estaban picantes. Y claro, ahí la mano fue más sutil, porque había que... Primero que esa región clamaba autonomía, no independencia. Él viene y dice, che, mejor hagamos un Estado Tapón, a Buffer Zone, a Buffer State, y bueno, si vamos a proponer esa solución tiene que haber un rey. Y los holandeses no querían un rey francés y los franceses no querían un rey holandés, y trajo a Leopoldo primero. Primero, esa fue la maestría de Ponsonby. En un momento, hay una nota del país que escribió Luciano Álvarez, que menciona el momento en el cual Lord Ponsonby se da cuenta que es posible la solución uruguaya, oriental, para los belgas. Y se da cuenta porque se pelean dos chiquilines en la calle, uno lo arroja al otro del piso y le dice, sos un francés piojoso. Y ahí dice, pa, entonces los belgas no quieren tampoco un rey francés, que era la solución que venía en camino. Así que él a partir de ahí torció la solución. Y se alió justamente con la persona que después, en 1839, al finalizar el proceso, es justamente el primer ministro de Bélgica, que es Newtom, que es un héroe nacional allá. ¿Y de dónde trajeron a Leopoldo para ser rey? Él le había sido rey antes. Fue consorte, casi llega a ser consorte de Inglaterra, porque estaba casado con la mujer que casi es la princesa de Gales. Se termina muriendo y se queda ahí sin trabajo. Así que cuando Inglaterra inventa Grecia, termina Leopoldo como rey de Bélgica. Pero dijo, bueno, esta situación es muy complicada, me vuelve a Londres. Y cuando los ingleses estaban precisando una persona para poner en el trono belga, dijeron, y este muchacho que está acá en el patio trasero, no puede servir, y aparece Leopoldo. Y la solución fue buena. Si había sido rey de Grecia antes que de Bélgica. Exactamente. Renunció. Si mi nombre es Solución, digo, si mi nombre es Solución. Si la barra lo pide. Ramiro, me gustaría, porque hay una cosa muy interesante para poder entrar al futuro documental, y es como a vos se te prende la luz de que lo tenés que hacer. Y me gustaría que contaras ese viaje en el tren. Ah, también. Estaba muy cansado, venía mal dormido, no había café, y me entré dormí, cuando me despierto ya estaba en territorio belga, y casualidades geográficas, pero penillanura levemente ondulada y vacas. Dije, ¿eh? Creo que estoy en el sauce. No, no, estaba llegando a Bruselas. Y nada, en el trajín de los días, conociendo gente, y ya con ese sesgo de, hey, estos son como nuestros hermanos europeos, que al margen de todo realmente, son como un país pequeño entre gigantes, está como ese complejo de hermano menor, un país que fue experimento diplomático, experimento geopolítico, que termina siendo sede diplomática, igual que nosotros. Montevideo, capital del Marcosur, Bruselas, capital de la Unión Europea. Y dije, acá hay un documental. Y enseguida contacté con Eva Murart, que es una chica muy famosa en el podcast allá, con varios premios europeos, todo. Habla español hasta por los codos, porque vivió en Nicaragua mucho tiempo. Y cuando la contacté y la explico, ella no sabía quién era Lord Ponsonby. En general, no sé, acá parás personas en la calle, de cada 10 personas, ¿cuántos sabrán quién es Lord Ponsonby? Ya hicimos el experimento igual, ya lo firmamos. Pero unas 3 de 10. En Bélgica te diría que es 0,5 en 10. Incluso en historiadores, muy pocos historiadores, los que hemos todavía empezado a contactar, tienen una noción vaga. De hecho, es como que lo toman como, pa, voy a profundizar. Y justamente, por lo que decíamos hace un rato, eso pasa porque allá Ponsonby patentó la fórmula. Lo hizo muy maestramente desde las sombras. Y lo están tomando con buena recepción, porque uno se preguntaba, ¿y cómo van a tomar los belgas que venga un uruguayo a decirle, che, tu padre es...? Lo están tomando con sorpresa y como entendiendo el armado de ese complejo puzzle que fue la Revolución Belga, que estalla un 25 de agosto de 1830. Otras coincidencias que vas cruzando en el camino. Y como decían al principio, estamos en etapa de desarrollo y estamos en medio, faltan 32 días para que acabe, de una campaña de crowdfunding, de financiamiento colectivo. En el mundo, hace rato que es una herramienta utilizada en las industrias culturales, básicamente las personas pueden convertirse en micromecenas, en microproductores del documental. Ustedes entran a la página kickstarter.com, proyecto Ponzombiland, y van a encontrarse con una serie de aranceles, desde aparecer en los créditos, hasta un póster en cuatro idiomas, agradecimiento en Instagram o material exclusivo. Ni que hablar que hay uno que es un link privado para ver en Avant Premiere el docu cuando esté terminado. Y de esa manera, cubrir los gastos de desarrollo del proyecto para que sigamos avanzando. Allí estamos viendo el lugar para donde se puede colaborar. ¿Hay alguna otra forma o es directamente desde allí? La gente que no esté familiarizada con el uso de tarjeta internacional, tiene un número de cuenta, que lo pasé, capaz que lo pueden poner, o si no, nos buscan y van a encontrarlo. Hacen el depósito, mandan por mail el comprobante y bienvenidos. ¿Hoy en qué etapa están de desarrollo del proyecto? Terminando desarrollo, lo que pasa es que también fue medio caótico. No hemos seguido el camino tradicional, teórico de los libros de desarrollo, preproducción, rodaje, post y distribución. Esto es una oda a la independencia. Sí, sí. Porque claro, cuando dimos con Eva y le contamos y nos pusimos a armar el puzzle, primero que viene una amiga muy atinada y me dice, che Ramiro, Guillermo Vázquez Franco, el historiador que más puso sobre el tapete este asunto, tiene en este momento 99 años. Exactamente. Vas a esperar al próximo fondo para... No, fuimos con Jorge Cancela, un equipo mínimo, y nos recibió en su casa, tapizada de libros, una persona fascinante. Está muy bien a los 99 años. Un divino, un divino. Y además fue confirmatorio, fue reconfirmatorio, porque después de esa entrevista y de... La riqueza que nos virtió Guillermo fue, hey, acá hay un documental, acá hay una historia. No puedo creer que no hicimos esto antes, estamos en el 2023 y no nos pusimos a hablar de esto. Más allá de posturas, ¿no? Porque esto no se trata de una verdad única, ni de un determinismo de... No entramos en esa de que es el padre único del Uruguay, ni... Sí, sin duda. Jugó un rol. Un rol. Además, yo creo que el martillo en el clavo es hacer la historia comparada entre los dos países. En un momento tan complejo, tanto de Uruguay como de Bélgica, con la misma persona, es una historia, la verdad, que... No, y cabe aclarar, esto no va a ser un documental corte, history channel, ¿viste? didáctico. La segunda mitad del docu va a tratar sobre la identidad. La segunda mitad del documental va a plantear la pregunta profunda de cuánto incide en la manera en que nacen los países, en la identidad y la idiosincrasia que se desarrolla en las sociedades de esos países. Muy interesante, muy interesante. Ramiro, la idea es estrenar, si todo sale bien, en el 25 de agosto... La fecha no... 25 de agosto de 2025 en salas, para que haya un poco más de polémica. Bueno, agéndense, agéndense eso. Una pregunta antes de despedirnos. Las que quieran. ¿Con Zombie lo intentó una tercera vez o tuvo dos y dos, 100% de éxitos? Lo mandan a Nápoles después, pero medio que a achicar las brasas, y después anduvo por Mesopotamia. No he profundizado demasiado, pero no sé cuánto tuvo que ver en el nacimiento de Chipre. Sí, sí, sí. Lo dejamos para... Y algo interesante, Ponson, si bien responde a la corona británica, es irlandés el señor. Es por lo menos paradójico pensar que ese hombre estaba haciendo en otros lados lo que no tenía su propia tierra, ¿no? Muchas gracias, Ramiro Cabrera y Pablo Ibáñez, muy interesantes. No, gracias a suerte. Mucha suerte. Muy bien, llegamos al final. Llegamos al final. Nos vamos.